No habría podido enfrentarme a cualquier cosa, con tal de estar toda la vida así. Ay, yo también. Por amor, los gasoleros son capaces de todo. El amor triunfa por sobre todas las cosas. Yo le voy a decir lo que de verdad nos pasa. Yo sé que va a ser muy duro para él, pero nosotros nos amamos, es irresistible lo que nos pasa. Y lo mejor que podemos hacer es decírselo. No te pierdas, gasoleros. Mirá, Jorge, yo creo que ha llegado el momento de... No, no, no. Lunes, 21 horas por el 13, la tele.